Vamos a cantar de adoración en esta hermosa tarde Cristo vive para siempre, Jesús Pido su nuevo lugar, dice Dios Amar y no solo a ti, Jesús Seguir y no caminar y no mirar atrás más Amar y beso leo a ti, Señor Amar y beso leo a ti, Señor Amar y no mirar atrás Seguir y caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Y no mirar atrás Amar y beso leo a ti, Señor 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 sin asumir señor seguir tu caminar señor y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Ese es Jesús Ayúdala, Señor, al grupo, Señor Ayúdala a tus hijos A tus hijas, Padre, a seguir adelante Poderoso, bendice los hermanos, Señor A mis hermanas, que han ofrendado delante de tu presencia Recompínsale a todos, Espíritu Santo Gracias Te alabamos, Jesús Te bendecimos tu nombre, Dios Aleluya Te adoramos, Jesús Te lleva el fruto de la bestia Gracias, Jesús Si, Pablo, prenda de palmas, Señor En esta hermosa tarde Gloria al Señor Aleluya Aleluya